Después de todo lo irregular del torneo, meterte en la última jornada remontando un 3-0, claro que te tiene que causar algún sentimiento. Tampoco vamos a ser tan fríos, tampoco sean tan payasos. ¡Ay, qué se ganaron la Copa del Mundo! Se metieron a la liguilla, enderezaron el camino en los últimos 15 minutos del torneo. Ese es el gran problema. Che por rumor, ya no. ¿Lo matamos hoy al Che por rumor? Igual pierde 6-0 la liguilla. Es lo que te digo. O sea, hoy para cómo están las cosas sería Pumas-Pachuca la liguilla. No, ¿y qué importa cómo están? Para ti acaban de salvar la temporada con esto. Pues claro. Entonces, adiós el Che. ¿Cuál es el primer objetivo? Hay que darle el apoyo al entrenador Enrique Mesa que termina llegando a la liguilla. Hoy, o sea, estamos siendo seres hoy Pachuca califica, como dirían por ahí, gracias a la divina provincia. Pero la primera meta de los 18 equipos en el Fútbol Mijano. No, se calificará la liguilla. La liguilla ya calificó. Porque a partir de ahí la probabilidad es solamente de 6 partidos para ser campeón. Claro. O sea, en 6 buenos juegos que debes ser es campeón del fútbol mexicano. Así ha sido siempre. O sea, que va a dar 3. Porque, digo... Con esta irregularidad va a dar 3. Digo, muchas veces decimos que la irregularidad, la competencia, etcétera, etcétera. Pero así ha sido el fútbol mexicano desde que se impusieron las liguillas, ¿eh? Ah, sí, claro. O sea, cuántas veces... Ah, bueno. Y ha sido injusto... Dos veces el que entró por la refresca fue campeón, ¿eh? Porque yo escucho muchos que se cortan las venas porque es que... Monarcas. Qué torneo tan mediocre, como con 21 puntos. Pues sí, pero... No recuerdo si Guadalajara también, ¿eh? No, no, no. No fue un 2. Pero cuántas veces ha pasado que el primero pierde con el octavo en cuartos de final y se acabó la historia. Bueno, el América acaba de llegar a la final sin haber ganado un partido en la liguilla. Sí. Bueno, Cruz... Dentro de la irregularidad. Sí. Tocando el punto más bajo en la liguilla le alcanzó. O sea, como dirán por ahí, es lo que hay. Sí. También es lo que hay. O sea, es el sistema de competencia. En algún momento el torneo fue tercero, ¿eh? Sí, claro. Fue tercero y arrancaba bien. Entonces, de repente pasaban tres jornadas y descendía hasta la quinta, sexta posición. Hoy estaba eliminado a 15 minutos de que acabara el partido y de repente viene... Es más, al 90 estaba eliminado. Claro. Hasta que cae el gol en la compensación fue que compone el camino.